Hola que tal, soy Donlu. En el vídeo de hoy vamos a hacer un quema incienso con este molde de silicona en forma de pluma. Es super bonito y el resultado es genial, así que quédate hasta el final. También voy a utilizar resina, la de ResinPro transparente que tiene dos componentes, el A y el B, en una proporción de 160. Como siempre tenemos que preparar la báscula y un vasito, yo utilizo estos de silicona porque son super útiles y luego para echar la resina dentro de los moldes porque son flexibles. Como el molde de la pluma es super pequeño, voy a hacer solo 50 gramos de componente A y los voy a mezclar con 30 gramos de componente B. Una vez que tengo en el vasito los dos componentes, toca mezclar. Y me pongo siempre el móvil para que esté mínimo 3 minutos removiendo. Hay que remover con cuidado para evitar que salgan muchas burbujas, pero después las podemos quitar con un soplete, algún mecher, una cerilla, etc. Una vez que ya he mezclado bien, voy a echar un poquito de aceite de EPB. ¿Por qué? Porque en algunos moldes que me he comprado la primera vez que los uso, me los he cargado, literalmente los he roto, porque se ha quedado pegada la resina, así que si le echamos un poquito de aceite de EPB, con este truco ya no se me ha vuelto a pegar ningún molde, ni el de las letras de los llaveros, ni posavasos, nada. Así que, utilizarlo. Aquí estoy echando una primera capa de resina transparente y ahora voy a hacer una resina de color verde oscuro utilizando unas gotitas de tinta de alcohol. Voy a ir añadiendo hasta que consiga el tono que me gusta, que es este, es un verde bastante oscuro. En el taller también tenía estas piedrecitas, arena, tierra, no sé cómo la llamáis. Y la quería utilizar para darle un poco de textura, así que con un palito voy a echarle por esta zona. Tengo que decir que luego fue un poco error, pero bueno, del error se aprende y como yo estoy aquí, pues os digo mis errores y así evitáis tenerlo. Y es que si queréis que se vea la textura de arena, por ejemplo, si hacéis alguna playa o hacéis alguna cosa con este tipo de material, siempre es mejor que la resina sea transparente porque así se va perfectamente. Pero como yo le he puesto la tinta de esta del alcohol verde, pues se va a tapar, así que luego no se verá mucho. Y mientras me he enrollado explicando por qué no debéis utilizar esto, pues también he ido añadiendo tinta al alcohol dorada y blanca. Ya sabéis que la tinta blanca, pues es la que hace que se produzca el efecto explosión, así que si queréis hacer este efecto, pues le tenéis que echar siempre el blanco. En el canal hay vídeos de pasavasos que hice con este efecto y con varios elementos más, así que los podéis buscar. Esto es cuestión de ir añadiendo, pues veis, las tintas y cuando veáis el efecto que más o menos os gusta, pues paráis. Eso sí, ya sabéis que la resina es imprevisible y hasta el día siguiente, cuando no la desmolda, no sabéis cómo se ha quedado. Ahora estoy con este palito, le estoy dando así como una especie de línea, ¿veis? Así como para que tenga una textura como más de pluma. Y le voy a añadir también blanco. Aunque tengo que deciros que yo, a mí no me gusta añadir mucho el blanco porque luego por la parte de abajo no me gusta mucho cómo queda el resultado. Para quitar burbuja estoy haciendo esto con el soplete, pero tenéis cuidado que como son tintas y alcohol se os puede prender un poco la resina. Aquí estoy retocando los últimos detalles. Y después de unas 12 horas, no han pasado 24 porque quiero que esté flexible la pieza porque voy a hacer una cosa que vais a ver ahora. Esta sería, ¿veis? La pieza está un poco flexible como chicle, pero como quiero darle un poco de forma, pues ahora es el momento. Porque si me esperara a que endureciera sería imposible. Voy a colocar una goma en esta parte para curvar un poco la superficie y que luego pueda meter perfectamente la varita de incienso. Así que voy a dejar que se seque un poco. Y así se queda con esa forma. Mientras tanto he diseñado en mi ordenador una frase que es Peace and Love, paz y amor. Porque como va a ser un quema incienso, pues para que todo esté super happy flower y de relax. La máquina pues funciona super fácil. Ya os haré un vídeo. No sé si cuando veáis este tutorial ya la he subido porque es la última máquina que ha entrado en mi taller. Y estoy un poco haciendo pruebas, pero bueno. Es bastante intuitiva y es muy fácil. ¿Veis? Aquí ya está cortando la cuchilla. El vinilo, que en este caso lo he elegido dorado porque pegaba mucho con la decoración que he hecho en el objeto de resina. Y nada, aquí está cortando. Eso sí, la máquina es super silenciosa. Os la recomiendo si la queréis comprar porque vamos, me he quedado alucinado de el poco ruido que hace. Podéis trabajar y no os molesta porque, ya os digo, no se oye. Es que hace una impresora casi más ruido que esta. ¿Veis? Ya está terminando de cortar el vinilo. Y una vez que termine, le damos a expulsar la base de corte. Sale. Y ya está. Aquí tenemos la frase cortada. Ahora me voy a la mesa para que lo veáis mejor. Una vez que ya hemos cortado la frase, lo que hay que hacer es pelar el vinilo. Yo no sé, yo he escuchado muchas veces muchos verbos de pelar, depilar. Yo no sé por qué yo soy novato en esto de los vinilos. Así que el que sea experto o experta, que me deje en los comentarios, ¿cómo se llama? Depilar, pelar, no sé. Lo que mola un montón, mirad, es mi anillo que es una papelera para quitar los restos de vinilo. Yo esto no lo había visto, pero vamos, es súper útil porque así no está luego toda la mesa llena de papelitos que se nos pegan. Y nada, y con esta herramienta, que es como un ganchito aquí muy finito, ¿veis? Voy quitando lo que no me hace falta de las letras para poder luego pegar la frase en la pieza de resina. Y esto tiene un poco de paciencia, sobre todo si las letras las hacéis pequeñas es un poco difícil. Pero si las letras son un poquito más grandes, pues es súper fácil. Simplemente es tirar del vinilo y sale. Una vez que ya he pelado el vinilo, voy a quitar el plástico este que hay aquí abajo, ¿veis? Y se nos quedaría las tres palabras. Voy a quitarle esto a la P, que se me ha olvidado. Listo. Ahora lo que hay que hacer es pasar estas palabras de vinilo a este plástico que nos sirve para transferir la frase al objeto que queramos. También hay que pasarle la espátula para que se pegue bien. Si ves que no se pega la primera, pues pasarle la espátula hasta que se quede pegado. Y ahora, pues, lo voy a centrar en la pieza de resina. Voy a pasarle la espátula para que no se quede ninguna letra fuera. Y voy a levantar. Os tengo que decir que he tenido algún problema porque alguna letra no había forma de que se pegara. No sé si es que la resina estaba fresca o no lo sé. Así que probé desde el otro lado y la verdad, ahí ningún problema. Así queda. Lo podría dejar así, pero yo voy a proteger con resina ultravioleta, de resina, pero también, las palabras para que no se estropeen. Porque cuando caiga la ceniza de las varitas de incienso, lo mismo se estropea. Así que voy a intentar proteger solo las palabras porque no voy a hacer toda la superficie con resina ultravioleta. Esta resina ya sabéis que viene preparada y lo único que tenéis que hacer es, pues, cubrir la superficie que queréis proteger. Y luego, con la luz ultravioleta, la resina se endurece. Podéis utilizar la lámpara de uñas, pero como yo no tengo, pues voy a utilizar la linterna de luz ultravioleta. Que me mandó Resinpro y que en dos o tres minutos, pues, la resina ya ha curado. ¿Veis? Está la linterna. La pasamos así. Y en un par de minutos o tres, la resina ha endurecido. Hemos protegido las letras del vinilo y así, pues, si se mancha o lo que sea, le podemos dar con un trapo húmedo y listo. Si compráis la página de Resinpro, no olvidéis meter mi código DONLUNATIS porque tenéis un descuento, así que, pues, aprovecharlo. Y una vez que ya he hecho todo el recorrido por las palabras con la luz ultravioleta, queda así. Como todavía está un poco flexible, pues, voy a poner otra vez la goma para ya que endurezca del todo y ya el trabajo estaría terminado. Listo para colocarle un incienso y a meditar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!